Viajando a Guaytomo El día de hoy lo vamos a dedicar en principio a recorrer de dos Atracciones de las Cuevas de Guaytomo Una es la Ruakuri Cave Y la otra es los Glow Worms Que van en un barquito Son dos atracciones de las imperdibles de Nueva Zelanda Realmente tenemos muy buena expectativa Y bueno, después les contaremos a ver qué tal son Los Glow Worms en realidad no son gusanos Son larvas de unos dípteros que se alimentan de setas Pero las larvas que las depositan adentro de estas cuevas Tienen bioluminiscencia Entonces cuando uno entra a estas cuevas a todo oscuro Se ve el techo todo como estrellado Y realmente dicen que es algo maravilloso Así que vamos a ver eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!